Hola preciosos amiguitos estamos listos para compartir con ustedes nuestro pan cotidiano de hoy que se titula un tipo diferente de pesca. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4 versículos 19 y 20. Vamos a leer. Y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. El sol estaba saliendo e irradiaba su luz y brillante sobre el mar de Galilea. Cuando Jesús caminaba por la playa para descansar durante un rato, los discípulos habían pasado toda la noche intentando pescar, pero no habían tenido éxito alguno. Y estaban yendo hacia la orilla para lavar sus redes cuando las multitudes comenzaron a juntarse alrededor de Jesús. Su descanso no había durado mucho tiempo, pero sabía que la gente necesitaba oír las buenas noticias de la salvación. Así que para que todos pudieran verlo y oírlo claramente, pidió prestado el barco a Pedro. Subiéndose a bordo, pidió a Pedro que apartara el barco un poco más lejos de la orilla. Luego se sentó y les enseñó en una de las mejores aulas del mundo. Para ilustrar sus lecciones, Jesús utilizaba cosas que el pueblo podía efectivamente ver. Las montañas, el lago, los campos distantes. Y usaba todo esto para contarles del gran amor de Dios. Cuando hubo terminado de hablar, Jesús se volvió a Pedro. Ve más lejos, en el agua profunda y arroja tu red. Pedro sabía muy bien que la hora para pescar en las aguas cristalinas de Galilea era la noche, no a la brillantez de la luz del sol. Y luego ocurrió un milagro. Cuando Pedro y su hermano Andrés comenzaron a recoger la red, estaba tan llena de peces que casi se rompía. Traigan su bote y ayúdennos. Llamaron a Santiago y a Juan. Entre gruñidos, cuando finalmente trajeron la pesca a la orilla, ambos botes estaban en peligro de hundirse. Pedro estaba tan impresionado que cayó y tomó a Jesús por los pies diciendo, apártate de mí que soy un pecador. Se aferró de Jesús. Aún así le pedía que lo dejara, el milagro en particular lo tocó y tocó a Pedro más que a ningún otro que hubiese visto antes. ¿Saben amiguitos? Jesús tenía un poder divino y Jesús tiene un poder divino. En ese tiempo él también sabía que el mismo Pedro era un pecador e incrédulo y estar ante la presencia de Dios lo hizo sentir indigno. Él y los demás discípulos habían pasado una noche muy desalentadora. No sólo pescaron ningún pez, sino también sus mentes se habían vuelto sombrías con dudas sobre el futuro. Ahora, Pedro se dio cuenta que en la presencia de Cristo todo estaría bien. Jesús llamó a dejar todo y a seguirlo y los pondría a trabajar para ayudar a otros. ¿Y entonces ellos, ustedes amiguitos, creen que ellos estaban listos para esto? Claro que sí, ¿verdad? Como Pedro estaba ahora, ellos también estarían listos. Una vez que alguien verdaderamente percibe la majestad de Dios, está listo para seguirlo y hacer su trabajo. ¡Qué maravillosa historia! Saber que el Señor nos puede usar en su obra para llevar a conocer su amor al mundo. En este momento les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos para hablar con Dios. Buen Padre Celestial, muchas gracias mi Señor por esta linda historia, porque en ella Señor aprendemos más acerca de Ti. Ayúdanos a compartir este mensaje a muchas personas para que puedan aceptar tu llamado, escuchar tu voz y seguirte Padre. Gracias por tu amor y tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos. Esta pesca sí que fue diferente, ¿verdad? Los espero mañana con una nueva historia del devocional, pero recuerden compartir esta historia con muchas personas para que conozcan del amor de Dios. Hasta mañana y bendiciones. Amén, preciosos amiguitos. Amén.